Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El evangelista Lucas hoy nos presenta este bello relato Los Caminantes de Maús Hay dos grandes momentos en la vida de estos caminantes de Maús Y lo vamos a vivir en dos tiempos El primer tiempo son aquellos caminantes que van sin Jesús Y yendo con Jesús tampoco lo reconocen Y el segundo tiempo es reconociendo a Jesús ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el compromiso que desata en ellos, en sus corazones al reconocer a Jesús? La primera actitud entonces Son unos discípulos que van camino a Maús Maús era la ciudad de origen para ellos Maús fue el lugar donde quizás fueron llamados Sintieron el llamado de seguir a Jesús Maús es la realidad cotidiana de la vida Que nos puede sacar del camino del ser discípulos Maús es precisamente el lugar donde Jesús el Resucitado no acontece Maús es el lugar también más adelante dentro de la casa El lugar del encuentro con Jesús Pero en este camino hacia Maús No es el camino de Jerusalén No es el camino de la resurrección Es el camino de la tristeza De la conmoción Es el camino de la tristeza De la desesperanza Es el camino de los incrédulos Es el camino de los que no reconocen a Jesús De los que no sienten que Jesús va con ellos De los que son ciegos Así lo relata el evangelista hoy Estos iban discutiendo No es el camino del diálogo No es el camino de la comunidad de discípulos de Jesús Dice que van discutiendo por el camino Y van desconcertados por lo que ha pasado en Jerusalén Son aquellos que no reconocen Ni se dan cuenta de que Jesús va con ellos Jesús les pregunta de qué discuten De que Evangelio dice Eres el único forastero Que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén De un tal Jesús de Nazaret Es decir Ellos no reconocen la presencia de Jesús Porque van ciegos Porque van sin fe Porque van tristes Van sin esperanza Son incrédulos Y estas actitudes muchas veces Nos pueden acompañar a nosotros Cuando llegan las adversidades La adversidad de estos discípulos Era que Jesús había muerto en la cruz Pero renuncian a quedarse allí esperando Y se regresan a una realidad Que los saca del misterio de la Pascua Que los saca del misterio de la vida Muchas veces mis queridos hermanos y hermanas Nosotros podemos renunciar Renunciar a ese camino de esperanza De vida Podemos salir de la comunidad de discípulos Podemos salir de la comunidad de la familia De la comunidad de oración De la comunidad parroquial De los compromisos Que hemos hecho con Cristo Y podemos renunciar a eso Y volvemos a nuestra propia realidad A las discusiones A los miedos A las dudas A creer en brujerías A creer en cosas que no son de Dios A poner el corazón en supersticiones A crear otros mundos distintos a la fe Y son mundos que nos llenan de temor Son mundos que nos quitan la esperanza Son mundos que nos llenan de miedo Son mundos que nos enceguecen Que no nos hacen mirar otra posibilidad de fe Ese mundo, ese camino de Maús Es el que se repite Cuando te alejas de Jesucristo resucitado El segundo tiempo es reconocer a Jesús Y lo reconocen en varios momentos Primero dice que lo invitan a quedarse con Él El primer paso de fe Es el deseo profundo de quedarse con Jesús De encontrarse con Jesús Y cuando existe ese deseo Es el que te mueve a ir hacia Jesús Muchas veces se acercan personas desanimadas en su fe Muchas veces se acercan a nosotros personas Que han perdido la fe Que han perdido el sentido de la fe Y cuando uno quiere animarlos Cuando uno quiere hacerlos volver Les apela el deseo Y es decirles vuelve Que se encuentre ese deseo profundo De volver hacia Jesús Es decir, de encontrarnos con Él Y cuando nos encontramos con Él Es cuando empieza ese gran misterio De la fe a actuar Y entonces el primer misterio de esa fe Es reconocer a Jesús que está ahí Que nunca se ha ido Que siempre los ha acompañado en la soledad Que siempre los acompañó en la tristeza Que siempre los acompañó en el desconcierto Que siempre los acompañó en la desesperanza Que los escuchó Que los escuchó aun cuando había discusión Aun cuando todo era confuso Allí estaba Jesús Y entonces la fe nos lleva a reconocer Que Dios está incluso Cuando tenemos dificultad Que Dios está incluso Cuando hemos perdido la fe Que Dios está ahí A pesar de que no lo reconocemos Y sentarse a la mesa El tercer paso Ese tercer paso Se sentaron a la mesa Y cuando parten el pan Reconocen Se abre su corazón Se abre el entendimiento Dice Ese fuego ardía en sus corazones Cuando les hablaba Cuando les explicaba las escrituras Y ahora que los reconocen Y ahora que se han sentado a la mesa con Él Ahí comparten Ahí reconstruyen su comunidad Ahí reconstruyen la fe Sentarse con Jesús Ir a la Eucaristía Aunque a veces no sientas el deseo Aunque a veces los problemas Pareciera que pesaran un poco más Pero sentarte a la mesa con Jesús Vas a identificar Que Él está acompañándote Que Él está ahí contigo Y por eso Dan el cuarto paso Y es dar testimonio Regresan a Jerusalén Regresan al lugar de la resurrección Regresan al lugar de la comunidad De la comunidad De los discípulos resucitados Y empiezan a hablar De lo que les había sucedido En el camino Y a escuchar el testimonio De aquellos hombres y mujeres Que estaban con ellos Que también habían visto Al resucitado Por eso mis queridos hermanos Quiero invitarte A que en este tiempo De la Pascua En este tiempo En el que somos invitados A volver a Jesucristo Nos sentemos a la mesa con Él Que aunque las dificultades de la vida Las perturbaciones Los problemas Las tristezas La muerte de un ser querido Aunque muchas veces El sinsentido de la fe El antitestimonio El testimonio de los demás No desanimen De seguir a Jesús Reconoce que Jesús te ama Que Jesús está siempre buscándote Que tú eres importante para Él Y por eso te busca Donde quiera que te metas Donde quiera que vayas Allí estará Él Para que cuando quieras volver Lo hagas con un corazón Dispuesto y decidido Porque Él no te rechaza Porque Él te acepta Así como eres Y así se sienta a la mesa contigo Para compartir el pan de vida Señor Jesús Te damos gracias Porque has resucitado Te damos gracias Porque nos has hecho volver a la vida Porque esta experiencia de resurrección Ha cambiado mi relación con la familia Porque hoy comprendo y entiendo a mi familia Porque hoy me he unido más a ellos Gracias Señor Jesús Por resucitar Y bendícenos hoy en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén Gracias.